de combate al delito que está implementando el ministro Luis Alberto Heber y mostró disconformidad con los resultados que se están obteniendo en materia de seguridad. También definió que presentará al presidente Luis Lacalle Pou cambios al anteproyecto de seguridad social. Para hablar de este tema y de otros temas de la conjuntura, recibimos al líder de Cabildo Abierto, el senador Guido Manini Ríos. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días, saludos a toda la audiencia. Es un gusto estar hoy acá. Muchas gracias. Buenos días, bienvenido. Antes de entrar en estos temas, le pediría, porque es de lo que venimos hablando, una reflexión sobre lo que pasó ayer acá en el acto donde habló Robert Silva y también en lo de Argentina, que quizás, al menos como lo vemos nosotros, no son cosas tan separadas. Yo creo que es lamentable que ocurran estos hechos. Son el corolario de procesos de crispación en la sociedad. En lo de Argentina, en lo de Argentina, es claro, estamos en una escalada de manija, digamos, de profundización de las diferencias políticas entre distintos sectores. más allá del caso puntual, habrá que investigar y ver cuál es la realidad de este agresor. Yo creo que ninguna personalidad pública está libre de la acción de un demente que busque su minuto de fama. Pero claramente hay una crispación en el ambiente que propicia este tipo de situaciones. Acá en Uruguay yo creo que es lamentable que quienes más reclaman diálogo reaccionen así ante quien va a dialogar con quienes lo reclaman. Yo creo que tampoco sirve ese camino. Me parece que tenemos que bajar la pelota al piso. Nosotros venimos proponiendo desde hace mucho tiempo, y lo hemos dicho una y otra vez, ante el puño crispado, la mano tendida. Estamos proponiendo, y lo vamos a hacer en los próximos días nuevamente, un ámbito de conversación, de diálogo, en donde podamos discutir los grandes temas del país, sobre todo aquellos temas que trascienden a esta administración, que trascienden los distintos periodos de gobierno. Yo creo que temas como la seguridad social, temas como el problema demográfico, temas como el endeudamiento de la familia y tantos otros temas, merecen ser tratados en clave de país y no en clave de partido. Yo creo que es importante distender, terminar con esta crispación ascendente que deriva en hechos como lo que estamos viendo en estas últimas horas, en que es agredido quien va a dialogar, quien va a presentar un plan. Y bueno, en la Argentina creo que están en ese tema varios pasos adelante en cuanto a la fractura y el enfrentamiento y la crispación. Como comentario, porque veníamos hablando de esto, el presidente de la República, Luis Lacalle Posa, acaba de expresar justamente sobre la situación en Argentina, acaba de publicar un tuit en el cual dice la violencia nunca, nunca puede ser tolerada bajo ningún concepto, mi solidaridad con la señora Cristina Fernández y todo el pueblo argentino ante el atentado. Pero aprovecho el tema del que estamos hablando para consultarle, ¿por qué cree que en Uruguay se están dando estos niveles de tensión creciente? Yo creo que lamentablemente se apuesta a veces a la fractura, al enfrentamiento, a poner el palo en la rueda. Y acá no digo esta oposición a este gobierno, puede ser al revés, puede ser siempre oponerse a aquello que propone el otro. Hay una suerte de partición del país en dos bloques, donde un bloque denosta todo lo que propone o hace el otro bloque, yo creo que eso no le hace bien al país. Nosotros por lo menos desde que estamos en política y desde que tenemos participación en los distintos ámbitos, permanentemente estamos proponiendo bajar la pelota al piso, no entramos en las discusiones personales, han habido discusiones hasta de cómo fue vestido un legislador o una legisladora a la Cámara, discusiones ásperas, etcétera. Nosotros nunca hemos entrado en ese tipo de ataques personales o de discusiones que terminen crispando más el ambiente. Creemos que hay que elevar la mirada en la discusión política. Acá hay mucha gente que está desesperada, que está preocupada, que tiene serios problemas, que está esperando que el sistema político esté a la altura de las circunstancias y no termine en este tipo de acciones como la que vimos ayer con el presidente del Codicen y como las que asiduamente se están viendo, que creemos que no le hacen bien al sistema democrático. Y Cabildo, porque es un partido nuevo, porque usted es nuevo también en política, ¿ha hecho un aprendizaje en este sentido desde que empezaron hasta hoy? Sí, pero nosotros desde que empezamos, si hay algo que nunca hemos hecho es apostar a la fractura y al enfrentamiento, al contrario, nosotros estamos buscando siempre la distensión en esos temas y tratar de ser, de proponer, nosotros proponemos temas que, tal vez por eso mismo de ser nuevo que usted decía, nadie se atreve o no se atrevían a proponer temas que nosotros creemos que son buenos para el país. En este momento estamos, digamos, embarcados en un proyecto de reestructura de la deuda de las personas físicas. Hay una realidad, hay un millón de uruguayos en el clearing. Ese problema no es de un partido, ese problema es de todos los partidos, es de todo el sistema político. ¿Cómo podemos permitir que haya un millón de personas que tal vez representen a medio país, porque ahí hay jefes de familia y hay que sacar a los niños y todo? Medio país que está con problemas para afrontar sus obligaciones económicas, ¿cómo podemos admitirlo y mirar para el costado? ¿Cómo podemos permitir o ignorar la realidad de un país que tiene un problema demográfico que le pone en cuestionamiento su futuro? ¿Cómo podemos, bueno, nosotros fuimos muy claros en el tema forestal, ¿cómo podemos permitir que se plante de eucalipus las mejores tierras del país? Y así podemos hablar de temas que nosotros hemos planteado, pero por lo alto, no entramos en la discusión chiquita de si uno hizo esto, hizo lo otro, si pagó el BPS, si no lo pagó, esas discusiones que en definitiva terminan ensuciando el ambiente político. Está hablando concretamente con esto del BPS y me imagino que está haciendo referencia también a las discusiones de los últimos días del uso del hospital policial, por ejemplo. Sí, nosotros hemos sido críticos de que se apuntara a algo tan lateral y secundario como es ese tema, cuando acá lo esencial es que estamos a 10 años de un episodio muy grave y no se investigó y todavía estamos sin saber qué fue lo que pasó aquella noche de noviembre de 2012, todavía no lo sabemos y creo que eso es lo grave, el por qué no se investigó, se encubrió a alguien, por qué no pasó. El caso está en la justicia, ¿no? El caso está en la justicia, bueno, pero eso es lo que nosotros creemos que es lo esencial, es el cerno del tema. Ahora, ir por el lado de si se atendió o no se atendió en el hospital, a mí me parece realmente totalmente secundario y nosotros por lo menos no vamos por ese lado. Y la comisión investigadora que se había manejado, que había acuerdo en la bancada de senadores de la coalición, ¿ustedes la respaldaban? ¿La respaldaban solo si se centraba en analizar cómo había sido la investigación del episodio ese? Porque parecía que la investigadora pretendía también abordar la situación del hospital policial, quiénes se habían atendido, quiénes no. Nosotros apoyamos cualquier investigadora, creo que cualquier información de cualquier tema nunca está de más la cristalinidad, antes que nada, vamos a apoyar la investigadora en el entendido que nunca está... O sea, hay que saber cómo fueron todos los hechos, pero queremos apuntar en la investigadora al por qué se hicieron las cosas, no a lo que se hizo si corresponde a nuestro conocimiento. ¿Por qué se hizo eso? ¿Se encubrió alguien? ¿Qué pasó en La Paloma en noviembre de 2012? Eso es lo que queremos apuntar principalmente. ¿Cómo están viendo, hablando de problemas importantes que tiene Uruguay, la situación de la seguridad pública? ¿Por qué este episodio de una persona herida de gravedad que ha quedado paralítica, es gravísimo, pero estamos teniendo un homicidio por día y más a veces? Sí, yo en esto me sumo a lo que dijo el propio presidente de la República en Florida la semana pasada, no estoy conforme con los resultados. Claramente lo que está ocurriendo hoy es inaceptable, creo que los uruguayos nos merecemos muchas mejores condiciones de seguridad pública, más allá de que si los asesinatos fueron 40 y pico, 30 y pico o 20, no importa, son demasiado para la realidad de lo que es nuestro país. Yo creo que hay que modificar, cambiar o profundizar determinadas acciones para de una vez por todas estirpar esta violencia que hay en la sociedad y yo creo que también es importante la acción de los comunicadores, la acción de todos los actores del sistema político para tratar de frenar esa crispación ascendente que hay en la sociedad. Es increíble el mal humor ciudadano que se palpa en las calles, la tirantez, la crispación. Yo creo que es necesario que todos, cada uno de nosotros, los que tenemos responsabilidades a todo nivel, contribuyamos a enfriar las cosas y tratar de volver a las normas de convivencia que fueron características de nuestro país durante tantos años. Ahora, en concreto, en el plano del combate al delito y el combate a la acción de las bandas de narcotraficantes, ¿usted cree que el Ministerio del Interior está actuando por un lado acertadamente y por otro lado en los tiempos que se requieren? Ayer estuvimos conversando largo y tendido con el señor Ministro Heber y con la plana mayor de la policía, se nos explicó lo que se está haciendo, bueno, es coherente, se está trabajando, buscando enfrentar este flagelo del narcotráfico a todo nivel, a nivel bocas de venta de droga, a nivel del tráfico medio y del gran tráfico, se está buscando trabajar a todo nivel. Hay quien dice, bueno, ir a las bocas es ir a la parte más baja y con eso no se arregla el tema, pero hay que recorrer los barrios, nosotros estamos permanentemente en los barrios y ver las quejas de los vecinos porque tienen a media cuadra una boca de venta y todo lo que genera en la vuelta cada boca de venta de droga genera aumento de rapiñas, de hurto, porque el que va a buscar la droga a veces no tiene ningún tipo de contemplación para conseguir los recursos. Yo creo que el combate hay que hacerlo a todo nivel y se está haciendo, hay un récord de cierre de bocas de venta, hay un récord de procesados, hay un récord de requisas de droga a todo nivel. Yo creo que el combate se está haciendo, pero indudablemente la tarea es muy compleja, es muy grande y esto va a requerir su tiempo y lo que estamos viendo, esta escalada de violencia y de asesinatos diarios refleja en parte consecuencias de ese accionar también que se está haciendo contra el narcotráfico a todo nivel. Ahora Manini, estas declaraciones, polémicas declaraciones que usted reitera acá, pero también las ha expresado en días anteriores sobre desconocimiento del plan de estrategia que ejecuta el Ministerio del Interior, sobre, recién decía, situación inaceptable, resultados poco conformes, son polémicas porque claramente usted es socio de este gobierno, es socio del Ministerio del Interior y sin embargo sale a cuestionar este accionar. ¿Qué le dijo en la reunión de ayer el Ministro sobre sus declaraciones? Ayer se nos explicó qué es lo que se está haciendo, yo entiendo qué es lo que se está haciendo, bueno, es un tema de tiempo para que estén los resultados que todos queremos. Mire, yo, Cabildo Abierto es un socio del gobierno, pero no por eso tenemos uniformidad de visión de todos los problemas del gobierno y de las soluciones para esos problemas, tenemos visiones diferentes en muchos temas y lo hemos demostrado y ha sido plasmado incluso en proyectos de ley que a veces nuestros socios no están de acuerdo. El de la ley forestal fue el más emblemático, el de la reestructura de la deuda de las personas tampoco tiene el aval o la conformidad de la totalidad de los socios y así podemos hablar de una serie de proyectos, como hay proyectos de otros socios que nosotros no llevamos, entonces las diferencias de visión no quiere decir con eso que no seamos un soporte firme para que la coalición salga adelante en la búsqueda de soluciones, a veces tenemos distintas visiones y las hacemos saber. Eso está claro, pero una cosa es pensar eso, comunicarlo a la interna de la coalición y otra es salir de manera reiterada a criticar la gestión de política de seguridad que está llevando adelante el gobierno, antes incluso de hablar y manifestar fallas como no estoy de acuerdo con los resultados, no conocemos cuál es el plan, esto está funcionando todo mal, hay cierta diferencia con lo que usted marca ahí. ¿Eso no le fue resaltado por el Ministro del Interior? No, el Ministro del Interior en ese tema no me dijo nada, pero nosotros no hemos dicho en ningún momento que está todo mal. ¿Cómo que no lo acaba de decir? Yo no acabo de decir que está todo mal. ¿Dijo que era una situación inadmisible? Sí, inaceptable por todos los uruguayos, pero no digo que lo que se esté haciendo está mal, los resultados por ahora son inaceptables. ¿Cómo podemos aceptar que haya más de un homicidio diario? No lo aceptamos, yo no lo acepto y así hubiera menos, hubiera... ¿Dónde está todo mal? Bueno, está todo mal, yo no lo dije, lo dice usted. Yo lo que digo claramente es que acá hay cosas que hay que mejorar, estamos reclamando una mayor presencia policial a nivel barrial, a nivel de cercanías con los vecinos, estamos reclamando cambios esenciales en el sistema carcelario, pero no digo que está todo mal. Yo siempre valoro el esfuerzo que está haciendo la policía, que es un esfuerzo muy grande, ayer recibí también información de cómo se está enfrentando el narcotráfico, creo que es un camino, hay que esperar los resultados, por supuesto que no es para decirlo públicamente, pero claramente, claramente el esfuerzo es grande, pero los resultados hoy por hoy son inaceptables, lo vuelvo a repetir, pero mire que lo que yo estoy diciendo lo dijo el presidente hace 10 días, no estoy descubriendo el agujero del mate con lo que estoy diciendo. En una entrevista que daba ayer en Doble Click en Del Sol, decía que en la previa de la conversación con Heber, se le había dicho que ustedes podían tener cierta participación en el plan que está llevando adelante el Ministerio del Interior, imagino que por un lado pueden venir por el lado de las críticas que ustedes han hecho, por ejemplo la poca presencia policial en las comisarías, ¿avanzaron en eso, en alguna forma de participar de cabildo abierto en la gestión dentro del Ministerio del Interior de la política de seguridad? Porque también usted lo había marcado en otra entrevista anterior en Sarandí de que cabildo abierto no tenía nada que ver con el Ministerio del Interior porque estaba por fuera de... Cabildo abierto no ha pedido en ningún momento participar en las políticas de seguridad, no lo ha pedido, cada uno tiene su cocina, digamos, su ámbito de trabajo, como decía el Martín Fierro, cada lechón en su teta, acá el Ministerio del Interior está en manos del Ministro Heber y de su equipo, claramente cabildo no lo integra al equipo y no estamos pidiendo integrar al equipo, simplemente estamos pidiendo que se nos escuche cuando queremos colaborar, cuando queremos aportar, pero más allá de eso no... Sobre ese reclamo de mayor presencia en las comisarías, Heber les dio alguna respuesta? Se está trabajando en ese sentido, se va en esa dirección, hablamos también del tema de las cárceles, de la cárcel de alta seguridad que nosotros estamos pidiendo, se está avanzando en ese sentido, está previsto, se va a implementar, y el tema del trabajo obligatorio de los presos que nosotros entendemos que es la forma de la rehabilitación de los presos, hay problemas legales, hay un marco que habrá que cambiar, pero creemos que es una necesidad de eso si queremos realmente cambiar la realidad en cuanto a la rehabilitación de los presos, de esos que de a centenares salen mes a mes y muchísimos de esos no están rehabilitados y son claramente futuros reincidentes. ¿Usted cree, porque el tema ha estado sobre la mesa muchas veces, de que el ejército o los militares podrían cumplir un rol en materia de seguridad pública? Mire, los militares cumplen desde hace muchos años... Sí, la vigilancia en las cárceles, en el exterior... Exactamente, desde que hacen la custodia carcelaria, en el cierre de fronteras o en el control de fronteras están dando una mano muy importante en la seguridad pública. Lo que yo no estoy de acuerdo es en que el militar asuma un papel de policía, cada uno tiene su especificidad, yo creo que eso sería en cierta forma desnaturalizar la función del militar. Yo no estoy de acuerdo que actúen como policía, no tienen la preparación necesaria ni el equipamiento necesario y bueno, son instituciones diferentes, tienen misiones diferentes, tienen muchas misiones los militares que tienen que cumplir y muchas de ellas son en apoyo a la policía que indudablemente son necesarias y la policía las necesita y van a seguirse dando, pero no que ocupen el lugar de la policía, en eso yo no estoy de acuerdo. ¿En materia de inteligencia, en el combate a las bandas de narcotráfico? En materia de inteligencia siempre hubo coordinación, complementación entre los distintos órganos de inteligencia de las distintas fuerzas, pero asumir el papel, digamos, del combate al narcotráfico por parte de los militares yo creo que no es una buena idea. Manini, le cambio de tema porque otro de los asuntos en los que Cabildo ha abierto está presente y está marcando postura es en el anteproyecto de ley de reforma previsional y ahí lo que quisiera consultarle es cuáles son los puntos en los que Cabildo entiende que el anteproyecto debe cambiar, en especial con la caja militar que es la que no les ha terminado de cerrar. Yo en las próximas horas voy a tener una entrevista con el Presidente de la República donde le voy a expresar en grande cuáles son los puntos, los puntos, después el hilado fino lo van a hacer nuestros técnicos con quienes están redactando el proyecto, porque hasta ahora es un anteproyecto, la propia palabra ya dice admitimos todos los aportes para transformarlo en proyecto. Nosotros creemos que hay que ir a lo que se dijo en todo momento, la universalización del sistema. Acá en este anteproyecto sigue habiendo ciertas diferencias según los distintos sectores, nosotros creemos que hay que avanzar en el tema de, por ejemplo, en el tema bonificaciones que hay, hay una especie de ensalada de bonificaciones según la actividad, en algunos casos es 4x3, en otros 7x6, en otros 6x5, y eso yo creo que amerita un estudio profundo con conceptos técnicos y así lo recomendó el grupo de expertos que trabajó hasta noviembre del año pasado que se hiciera un estudio, digamos, integral del tema de las bonificaciones y sin embargo en este anteproyecto eso no está considerado así. Hay un tema, tenemos una diferencia abismal, lo dijimos desde el primer día, yo creo que a los dos días que teníamos el anteproyecto ya lo dijimos, con el tema de las pensiones, no estamos de acuerdo que a una viuda, por ejemplo, que a los 54 años en viuda se le pague hasta los 59 y después se le diga no hay más. Creemos que eso no se debe mantener en el proyecto definitivo porque estamos obligando, si la persona no tiene recursos, a terminar siendo beneficiaria del Mides y pensamos que es mucho más digno que siga cobrando la pensión de su esposo que capaz que aportó 40 años. Bueno, ese tipo de cambios que son aparte de sentido común y yo creo que van a ser de recibo, es lo que nosotros vamos a proponer en un documento que va a recibir el Presidente de la República primero que nadie y después en el hilado fino lo van a exponer nuestros técnicos con quienes están redactando el proyecto. Pero creemos, siempre estamos convencidos de que es necesaria la reforma de la seguridad social. Es necesaria porque en un tiempo X va a colapsar todo el sistema si no se hace. Y también que lo deseable es que participe en todo el espectro colectivo. Lo que hablábamos recién, un ámbito de diálogo donde todos nos pongamos de acuerdo porque esto va a trascender a esta administración. Es más, a esta administración casi que no le va a afectar. Le va a afectar más a las que vienen y las que vienen van a ser de cualquier signo político. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo entre todos los uruguayos. Yo creo que es muy mezquino que una parte del espectro político diga, no, yo no participo, me quedo enfrente tirando piedra y después sí me voy a beneficiar. Cuando habla de eso se refiere a un ámbito, digamos, a que en el Parlamento todos los partidos se pongan de acuerdo o un espacio más amplio incluso como el famoso diálogo social que vienen reclamando, por ejemplo, el Frente Amplio y el PNT. Un espacio más amplio. La Constitución de la República desde el año 34 prevé al Consejo de la Economía Nacional, así se llama. En casi 90 años nunca se lo instaló. Hubo un intento en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, que hubo una ley incluso para instalarlo, pero no se instaló. Yo creo que es necesario crear ese ámbito de diálogo para los grandes temas nacionales, para aquellos que trascienden las administraciones. Nosotros lo vamos a proponer concretamente, lo venimos proponiendo el otro día en la interpelación a los ministros, yo mismo lo volví a reiterar, la necesidad de establecer un ámbito de diálogo que permita tratar estos temas esenciales. Bien. Otra duda que me queda a propósito de los puntos que señalaba de la reforma previsional. Usted criticaba que de alguna forma no se iba la universalización del sistema con el anteproyecto presentado, sin embargo sí se plantea cierta convergencia en un plazo de algunas décadas, pero se plantea una convergencia. La duda que me genera es, ¿qué es lo que critican concretamente de la forma en que está planteada en el anteproyecto? Bueno, el anteproyecto establece, por ejemplo, que determinados sectores, a ellos no les comprende el aumento de edades de red de jubilación, mantienen diferencias entre las cajas, las prestaciones, acá hay prestaciones diferentes. Les pongo un ejemplo, el BPS le da lentes a todos sus afiliados, las demás cajas no se lo dan. Hay sectores que tienen, porque también las prestaciones tienen que comprender todo, la igualdad, también a los activos. Se lo pregunto porque la duda que me genera es, si se va a una universalización plena del sistema, pienso que, por ejemplo, el servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas, lo que tiene que ver, por ejemplo, con las tasas de reemplazo, incluso las edades, si vamos a la universalización total, se van a ver muy afectadas las jubilaciones militares. Sí, sí. Acá la idea, y lo que está planteado en el anteproyecto, es que en un tiempo X, 20 años, va a converger todos los sistemas en algo común, todos. Estamos hablando de un capítulo, es el de las bonificaciones, ¿no? Usted no le puede pedir a un jugador de fútbol que juegue después de los 40 años, es decir, cada uno tiene una actividad específica, y eso se contempla con las bonificaciones que tienen que surgir de un estudio técnico profundo. No está ese estudio técnico profundo en este anteproyecto, ¿no? Entonces, universal, todos iguales, pero después, en el sistema de bonificaciones, uno ahí contempla las especificidades de cada una de las áreas de la actividad. Pero entienden que los funcionarios militares deberían, entonces, aumentar su edad de retiro o mantenerla como está ahora. Mire, en este documento y en estas primeras respuestas que damos a este proyecto, nosotros no tocamos el tema servicio de retiros militares, porque en este momento el servicio de retiros militares está conversando con el doctor Saldán y el equipo que está redactando, y estamos a la espera de ver qué sale de esas conversaciones. Seguramente va a haber cambios en algo de lo que está escrito hoy en el anteproyecto. O sea, que nosotros ese tema del servicio de retiros en esta primera propuesta no lo estamos considerando. Manini recién... Pero, perdón, pero quiere decir que si están hablando con Saldáin es que no los conformó y están buscando que se cambie alguna cosa. Evidentemente hay algunas diferencias entre lo que está en el anteproyecto y lo que entiende el servicio de retiros. Pero eso yo, en eso, mientras no salga algún resultado de esa conversación, nosotros no intervenimos. ¿Pero esas diferencias podrían hacer que Cabildo Abierto no votara la reforma cuando vaya al Parlamento? De las diferencias que nosotros tenemos, habrá algunas que son para nosotros esenciales, y bueno, si no hay acuerdo, lo que sea para nosotros esencial, que no estamos de acuerdo como en cualquier proyecto de ley, no lo votaremos. Recién comentó al pasar la interpelación al ministro Geberi Bustillo por el tema del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet. ¿Lo dejó conforme? ¿Las explicaciones que dio el gobierno o tiene críticas al respecto de cómo actuó? Mire, las explicaciones que dieron los ministros, y yo parto de la base que los ministros fueron con la verdad y de lo que dijeron es real, el cronograma que enunció el ministro Bustillo y todo lo que se dijo de que se hizo y los pasos que se dieron, a mí me dejaron conforme. Aparte, el propio miembro interpelante dijo en su exposición inicial que está convencido que no hay nada ilegítimo y que no hay ninguna connivencia del gobierno con el narcotráfico. O sea que desde ahí en adelante como que se desactiva todo aquel preconcepto que uno podría tener o aquellos miedos que uno podría tener de qué pasó en realidad. Yo creo que hubo algún hecho que podría haber sido diferente, se pudo haber hecho de otra forma, pero más allá de que sea un episodio que con el diario del lunes uno hubiera hecho las cosas diferentes... En concreto, ¿qué hubiera hecho diferente? Se podría haber hecho diferente, sobre todo lo que más rechina que el hombre estaba preso y se podría haber por lo menos dicho, bueno, en este caso lo vamos a estudiar diferente. Eso es lo que no se hizo, yo creo que se actuó burocráticamente en determinados escalones, pero creo que los ministros lo que explicaron fue satisfactorio y así lo reflejó la resolución final. Ahora, eso que usted está diciendo me hace acordar mucho, por ejemplo, a la intervención que tuvo el senador Alejandro Sánchez durante la interpelación diciendo quizás acá no hubo una ilegalidad, lo que pasa es que se trabajó burocráticamente sobre una situación que daba alertas amarillas de que no ameritaba un tratamiento burocrático sino una consideración especial. En ese sentido, el reclamo del Frente Amplio era que se asuma la responsabilidad política de haber actuado de esa manera que es parecido a lo que usted está señalando. ¿Hay una coincidencia ahí o hay una diferencia que yo no estoy viendo? En los hechos en sí sí hay una coincidencia. El hecho de que se deba asumir una responsabilidad a nivel ministro por eso, puede haber diferencias de matiz ahí. Pero aún mea culpa de que se actuó burocráticamente cuando la situación no lo meritó. Lo hubo, los ministros, el propio ministro Jeve, recuerdo haber dicho que él estaba indignado por lo que ocurrió. Yo creo que hubo mea culpa en la propia interpelación. Nosotros ahí en la interpelación, y voy incluso haciendo un paralelismo con esto que hablábamos recién de carrera, dijimos lo mismo, acá estamos mirando el árbol, estamos mirando el pasaporte, pero vamos a mirar todo lo que está pasando con el narcotráfico en el país de aquella famosa caída del escáner en el puerto de Montevideo para adelante. Yo creo que acá lo que hay que mirar es cómo ha ido avanzando el narcotráfico, cómo han desembarcado las bandas de nuestro país y ante la impasividad de las sucesivas autoridades que hubo en el combate al narcotráfico. Yo creo que lamentablemente se ha permitido llegar a un punto del cual es mucho más difícil el retorno que lo que hubiera sido si se hubiera encarado desde el primer momento. Pero poner el foco en un pasaporte creo que fue un hecho que se podía haber evitado, que hubo burocratismo, y por más que coincida con Sánchez, sí, coincido, hubo un burocratismo excesivo que no debió haber habido, y bueno, pero esas cosas ocurren todos los días, en este momento deben estar pasando cosas similares en distintos aspectos de las reparticiones públicas de nuestro país. Usted recordó, y lo hicieron varias veces antes que acá, la caída del escáner en el puerto, aparte no hubo responsabilidades tampoco concretas. Yo recuerdo otro caso de un oficial en el aeropuerto, creo que de la Fuerza Aérea, que dejó pasar un cargamento enorme en un avión que apareció en Francia cargado con mucha cocaína. ¿Está el narcotráfico ya minando las estructuras del Estado uruguayo con su dinero? Y daría la impresión que sí, daría la impresión que sí. Se dijo en sala que el sistema político no está contaminado, bueno, no hay ninguna prueba para decir lo contrario, y yo quiero creer que es así, que el sistema político no está contaminado, pero claramente hay estructuras burocráticas nacionales que tienen que estar ya influidas por el narcotráfico. Esa caída del escáner, ¿cuántos escáneres han caído en el momento que son desembarcados en los últimos años en el Uruguay? Capaz que fue el único, yo no sé si hubo algún otro. Bueno, es una casualidad demasiado grande como para tomarlo por casualidad. Lo dijeron las propias autoridades de la época, esto acá claramente es el accionar de mafias, lo dijeron. Y bueno, y a partir de ahí para adelante, y cuando los episodios que se han dado de toneladas de cocaína que van a Europa, yo creo que sí, que tiene que haber una interferencia del narcotráfico en las estructuras del Estado. ¿Y en la política, en el financiamiento de los partidos? No, no me consta, no lo puedo negar porque acá todo es posible siempre, pero no me consta y espero que no sea así. Ayer el semanario Búsqueda publicaba que la presidenta de la JUTEP, Susana Signorino, que pertenece a Cabildo Abierto, había considerado renunciar y que el secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, le había pedido a usted su intervención para lidiar con el tema, evitar que eso sucediera. Tengo entendido que eso finalmente quedó, esa decisión de Signorino quedó por el camino, pero efectivamente se dio ese episodio. Ella hace un tiempo me dijo que tenía intención de renunciar por un tema personal, no hay que buscarle una quinta pata al gato, por un tema personal de cansancio, digamos, y temas familiares. Ella tiene previsto la renuncia en los próximos tiempos, pero ahora estaba con licencia, se reintegra creo que el 5 a sus funciones y bueno, es probable que en los próximos tiempos tengamos una sustitución de ella, pero por un tema personal no. ¿Y usted qué evaluación hace de cómo viene funcionando la JUTEP, que ha tenido ciertas críticas en el último tiempo, entre otras cosas por la situación del senador Juan Sartori? Todavía no se ha expedido en ese tema la JUTEP, creo que ha actuado con mucho profesionalismo y basándose en los informes jurídicos de la propia institución. Bueno, ahí en ese tema hubo una visión diferente entre lo que decía la JUTEP y lo que dicen los abogados de Sartori, una visión diferente que se va a fallar en los próximos tiempos. Creo que es uno de los temas a decidir en las próximas semanas, de ver de qué lado está la razón. ¿No le preocupa la demora que ha habido en que haya un pronunciamiento en ese sentido, en la medida de que ya estamos en la segunda declaración jurada que tienen que presentar los senadores? ¿Hay una resolución sobre el tema? Es que recién ahora es que tiene que fallar la JUTEP, hasta ahora no se había presentado al fallo de la JUTEP el tema. La JUTEP viene reclamando, digamos, esa declaración jurada que está faltando de los bienes de la señora de Sartori, y Sartori con argumentos que también son válidos, dice que no tendría por qué presentarlo, y bueno, eso ahora se va a fallar, pero yo no sé si hubo una demora excesiva o son los plazos que nuestro Estado, lamentablemente, a veces se toma para cualquier decisión. Manini, usted lo ha dicho en esta entrevista, lo ha dicho en otras, Cabildo Abierto siempre marca su perfil con las cosas que está de acuerdo, las que no, lo hablamos hoy también, el caso Marcet, el caso Charles Carrera, el caso de la reforma de la caja profesional, previsional, y entonces quisiera consultarle, ¿cómo ve al sistema político para las próximas elecciones, que no falta tanto, cómo ve a Cabildo Abierto, cómo se perfila Cabildo Abierto, y si ve que la coalición tiene un futuro como está hoy, e integrado por Cabildo Abierto? Mire, el país hoy por hoy está dividido en dos grandes bloques, eso creo que es claro, se ratificó en el referéndum del 27 de marzo, pero yo creo que en el país hay tres modelos diferentes, no hay dos modelos, está el modelo frenteamplista, está el modelo, yo diría, donde el referente es el Partido Nacional, y Cabildo Abierto tiene visiones diferentes en muchos aspectos, en muchos aspectos, y lo hemos demostrado con proyectos de ley, lo hemos demostrado en nuestras intervenciones, y bueno, en estos temas, y en un montón de temas más, pero creemos también, y estamos convencidos, que la herramienta de la coalición republicana, o multicolor, como le quiera llamar, es necesaria para seguir avanzando en una serie de políticas que buscan enderezar cosas que se han torcido durante décadas en nuestro país, y creo que es necesario que la coalición republicana continúe su marcha, que no cese a los cinco años, porque si no esos cambios no se van a poder profundizar. Y que ahí Cabildo Abierto tiene un papel muy importante. Yo creo que el hecho de no estar coincidiendo 100% con lo que plantean socios de la coalición, no debilita a la coalición, por el contrario, la fortalece, le aumenta su base política, le aumenta su diferencia, su riqueza de criterios, que eso es lo que en definitiva le da fuerza electoral a esa coalición. Nosotros creemos que tenemos un papel muy importante, y no por eso debilitamos, sino por lo contrario, fortalecemos a la coalición. ¿Y ese tercer proyecto está en el medio de los otros dos? ¿Tiene un poco de cada uno? No, no, no está en el medio, es diferente. Yo incluso recuerdo cuando tuve aquel debate con el senador Andrade, fui bastante claro. El proyecto de, digamos, Frente Amplista es un proyecto que contempla grandes empresas con sindicatos muy fuertes, con muchísimos trabajadores dependientes de esos sindicatos, mucha gente dependiente del Estado. Bueno, nuestro proyecto es el proyecto donde tenga cabida el cuenta propista, el pequeño, el mediano, el microempresario, el pequeño productor, el proyecto que busca repoblar el campo, es un proyecto diferente de los demás proyectos. ¿Daniel Salinas va a ocupar un lugar en la fórmula presidencial de Cabildo Abierto para 2024? Todo es probable, pero hoy por hoy no tengo ni idea. Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, senador, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora cuando...